Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicGlockTK. Hoy os traigo un mazo de ángeles, Selesnia, por tanto, verde-blanco. Últimamente la gente me está preguntando bastante por histórico, la razón es que ha salido bastante contenido para este formato y además ha habido prohibiciones recientes que supongo que son el aliciente para que la gente quiera jugar este formato. Prohibición del Apsus, prohibición de Artimaña de Tibalt, la salida de horizontes históricos, o así como se llamaba el Jumpstart este que salió en verano, más las antologías históricas recientes, el caso es que el formato se volvió loquísimo y la verdad es que está divertido. Lleva yo bastante tiempo sin jugarlo, la verdad se ha dicho también, porque ya en el verano empezó lo del Standard 2022 y luego ya en septiembre salió Innistrad y ya me volqué con Standard y lo tenía un poquito abandonado. Y vamos a retomar una de las temáticas más queridas del canal y más queridas por todos, que es la temática de ángeles, pero además combinada con la temática de ganar vidas, o sea que es el mazo perfecto para mucha gente, lo sé, sé que lo adoráis. Lo único, una gran pega que tiene el mazo y es que no le incorporamos ni una sola carta de las últimas colecciones, es decir, ni Forgotten Realms ni Innistrad van a recibir representación en este listado. Debajo del vídeo, como siempre, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena, pero también os dejo el banquillo, en el cual sí que encontramos, por ejemplo, alguna carta más reciente como es Rey Dane de Caldein, aunque ojo que no es un ángel, aunque lo parezca, ¿no? Y bueno, alguna carta reciente de alguna antología histórica, pero ya digo, atrapachizos de élite, pero muy testimonial residual, porque el core del mazo es Ángeles, ¿no? Vale, es un mazo de ganar vidas y de Ángeles, por eso para ganar vidas tenemos Protectora de Almas y tenemos Orador de los Cielos, que gana vidas y además pone Ángeles si llegas a 27, lo cual es bastante fácil en este mazo, por cierto, Importantísima la Protectora de Almas, la clave del mazo, el espíritu, el corazón, y sin él, pues el mazo no funciona, así de sencillo. Luego tenemos en el coste 2, la Valkiria Joven, que es nuestro primer ángel, es el ángel más barato, pues no sé si de la historia, pero desde luego es de los más baratos que yo he visto jamás, es el único ángel que vas a poder jugar de segundo turno en este mazo, acompañado de Prelada de las Alas, que no es ángel. Si os fijáis, las tres primeras criaturas que hemos mencionado son clérigos, pero no son ángeles, pero tienen relación con las vidas o con ángeles, ¿no? El Orador de los Cielos pone ángeles y gana vidas, la Protectora gana vidas, y la Prelada de las Alas gana vidas cuando entran ángeles en mesa y además cuando mueren ángeles pone tokens 1-1 voladores, mucho ojo con eso que te vas a saltar las iras de Dios un poquito al menos, ¿no? Bueno, y ya digo, el primer ángel sería el coste 2 de la Valkiria que tenemos aquí. Ya en el coste 3 empieza la cremita del mazo. Tenemos la más importante de todas, digamos, del coste 3, la Valkiria Justa. La Valkiria Justa es la criatura que llevas que más vidas te puede hacer ganar. Bueno, salvando, digamos, las distancias con la Protectora de Almas, ¿de acuerdo? Pero por sí misma la Valkiria también gana un montonazo de vidas. Funciona con clérigos y con ángeles. O sea, realmente es un mazo de clérigos ángeles, podríamos decir, porque esto es clérigo, esto es clérigo, esto es clérigo, y ganas vidas con la Valkiria igual a la resistencia de la criatura clérigo o ángel que entra en juego, ¿no? Y además, si llegas a 27 vidas, que es muy fácil, todas tus criaturas ganan más 2, más 2, ella misma incluida, ¿no? Lógicamente. Yo creo que es una de las claves del mazo, ¿no? Luego también, el resto ya de cartas ya son más circunstanciales, ¿no? Ángel Resplandeciente, si consigues ganar 5 vidas en un turno, pones un ángel 4-4, brutal, esta carta es brutal. De hecho, por sí misma puedes pagar 6 y darle más 2, más 2 y vínculo vital. O sea, por sí misma puede ganar 5 vidas si llegas a 6 de maná. Es difícil llegar a 6 de maná, pero no es imposible. Este ángel Resplandeciente funciona muy bien. Turno 1, Protetora de Almas. Turno 2, Prelada de las Alas. Turno 3, Ángel Resplandeciente. Y ganas 4 vidas. No, ganas 5, ganas 5 y por tanto pones el ángel 4-4 volador que os estaba diciendo, ¿no? Ahí está. Una de las mejores salidas que puedes tener es esa turno 1, turno 2, turno 3, pam. Y encima pones un ángel 4-4. Este mazo, por cierto, va muy, muy bien contra otros mazos agresivos. Léase. Gruragro, Goblins, Elfos... Mazos de ese estilo agresivos se los suele merendar bastante bien con mucho placer, ¿no? ¿Contra qué va mal? Pues hombre, va mal contra quizás los mazos mid-range. Mazos tipo Rakdos Arcanist. Mazos que tienen mucha ventaja de cartas, quita cartas, anticriaturas, las pueden rejugar desde el cementerio Rakdos. Yo diría que serían otros peoros emparajamientos. Y lógicamente los mazos de control puro tipo Yeskai son muy difíciles de sobrepasar con este mazo. Salvo que tengas un poquito de suerte, el rival se gira en el momento inoportuno, le haces la compañía reunida, que es la carta seguramente con mayor power level de todo el mazo. La compañía reunida, en respuesta a su hechizo, al final de su turno se la cuelas, metes en mesa dos ángeles que él no se esperaba, ganas las vidas necesarias. Imaginad que metes una Valkiria y un ángel resplandeciente, yo que sé, ganas las vidas, pones ángel extra... Bueno, o sea, puedes dar la vuelta a la partida con una buena compañía reunida en este mazo. En el coste 3 tenemos también, por cierto, ángel de vitalidad, que siempre que fueses a ganar vida, ganas una vida extra, ¿vale? Y que además es un 4-4 vuela, si llegas a 25 vidas por solo 3 de mana y es ángel, ¿vale? O sea, tampoco es mala salida turno 1, turno 2, turno 3... Tampoco es mala salida porque ya metes en el turno 3 un 4-4 que vuela, ¿no? Y Elliot, que lo mismo, no es ángel, no es clérigo, no encaja a la perfección con la temática, pero ¿qué es lo que pasa con Elliot? Pues a ver, a ver, Elliot es un 5-5 indestructible si tienes devoción. Es fácil juntar devoción en un mazo que tiene tantos dobles costes blancos como ahora iremos viendo y costes blancos en general. Es muy fácil que consigas atacar. Da vínculo vital pagando 2 y siempre que ganas vidas, cosa que ocurre muy a menudo en este mazo, pones un contador más uno más uno en una criatura. Elliot ya sé que no es 100% temática ángeles, 100% temática clérigos vidas ángeles, pero por sí mismo es una carta que en este mazo va a encajar y va a funcionar muy bien. Las ya mencionadas compañías reunidas es una de las cartas que define histórico ahora mismo. Bueno, y desde que salió, desde que salió, desde que existe esta carta en cualquier formato, siempre ha sido una de las cartas que define el formato en el que aparece. Pero claro, ojo, la gente piensa, es que es demasiado buena, cuidado. Todo el mazo tiene que estar construido en torno a la compañía reunida. Es decir, es muy limitante. Es cierto que es una carta muy buena, pero limita todas tus criaturas, o la mayoría de ellas tienen que ser de coste 3, y no puedes llevar muchas otras cosas que no sean criaturas, ¿vale? Por eso si os fijáis, todo el mazo, todo entero son criaturas de coste 3 o menos, excepto dos Ahanis que llevamos, pues porque también funcionan bastante bien en la temática, de ganar vidas, de poner una criatura que cuando ganas vidas crece, incluso de hacer ahí un removal masivo si llegas a 35 vidas con el 0 de Ahani, que no está nada mal. Es una cosa que más de una vez he visto hacer, bueno, y que no dices, y he hecho. Este mazo es un mazo para llegar a Mítico, que muchas veces lo preguntáis, ¿con este mazo se puede llegar a Mítico? Obviamente con Celestia y Ángeles se puede llegar a Mítico en histórico Best of One. Te vas a enfrentar a muchos mazos de elfos, muchas Celestias de este estilo, muchos mazos agro, Grul, la gente juega a Grul. Y Zed Fénix, otros mazos que te los comes con patatas con este mazo. Sobre todo y Zed Fénix, otro mazo ahí, es un paseo. Tú juegas un 2-4 vuela y él te empieza a intentar pegarle con los Fénix 3-2 y no puede, claro. O sea, es muy triste ver cómo ese tipo de mazos no pueden hacer nada contra este mazo. Hombre, siempre pueden tener la mega salida y ganarte cualquiera de esos mazos. Obviamente no es un mazo invencible contra ellos, pero va muy bien. Va muy bien siendo objetivos, siendo objetivos. Bueno, venga, va, me voy a dejar ya de hablar. Vamos a jugar las partidas. No hablo de las tierras porque son bastante genéricas, poco relevante. Llevamos un par de copias del Castillo del Valle de Ardén, puede ser. La que pone tokens 1-1. Pero no vas a ganar ninguna partida por esa tierra. Bueno, si la ganas ya es suerte, ¿no? O sea, es poco habitual. Vamos a echarnos unas partiditas para ver cómo va. La mano inicial es muy buena. Es justo además la que os decía de turno 1, turno 2, turno 3. Si conseguimos atacar con este y ganar una vida y luego jugar el Ángel Resplandeciente, mira, Izzet. Pero no es una Izzet Fenix, sino que es una Izzet, digamos, Spells, probablemente, ¿no? Con la canalizadora de la Heria del Dragón. O sea, más agro que la Fenix. ¿Puede llevar Fenix? No, o sea, ahora veremos. Porque estoy yo aquí ya dándole muchas vueltas al tema. Ya sabéis que no soy nada partidario de la Izzet Fenix. Y no me gusta mucho para Magic Arena, para histórico al mejor de uno, al Best of 1, que es como solemos jugar aquí. Y por eso no la suelo jugar en Rankeds. Y de hecho hace mucho, mucho tiempo, esto es normal, ¿vale? Que te mate los primeros bichos es inevitable, ¿no? El problema para él va a ser cuando empecemos a ganar vidas y vidas y vidas y se vea totalmente sobrepasado. Bueno, de momento no necesitamos darle información de cosas que tendremos para el futuro. Como por ejemplo que tenemos verde para la compañía reunida o que tenemos el castillo del Valle de Arden, lo dije bien, para poner algún token. Es casi irrelevante, ¿vale? O sea, no vas a ganar la partida por esconder esta carta, ¿no? Pero bueno, si podemos hacerlo un poquitito bien, pues mejor que mejor. Una lástima que nos haya matado el Orador de los Cielos porque ya veis lo que ocurre. Lo que habría ocurrido, mejor dicho, ¿no? No puede ni atacar el pobre. Guau. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos una segunda prelada de las alas? Yo creo que sí, va a ser súper LOL. Va a ser súper LOL porque ni atacamos, nos quedamos enderezados. Porque cuando hagamos el Ángel Resplandeciente vamos a ganar 8 vidas y por tanto este va a poner a su vez otro Ángel que nos va a dar otras 8 vidas. Todo eso en el mismo turno. Y el rival lo mismo, hombre, no creo que pueda ocurrir. ¿Podría tener un contrahechizo el rival? Podría tenerlo. Lo veo muy poco probable, sinceramente. Que tenga un contrahechizo. Tiene dos tierras enderezadas. A ver qué ha tirado al cementerio. Bueno, Fénix, Fénix, Considerar, Fuego de Impío. Estamos en Ranked, por cierto, en Mítico. Estoy en un nivel bajo de Mítico. Ya lo veis, que estoy al 97%. Porque estoy trasteando. Pues pruebo mazos, juego. Estoy top 500 un día y al siguiente caigo al 96%. Y bueno, entonces, por eso el rango ahora mismo en el que estamos es bajo y la gente pues tampoco o no juega muy bien o no está muy concentrada porque le da un poco igual porque está probando cosas como yo. O sencillamente no está acertando con el mazo que está jugando. ¿Doble carácter ardiente? Nos los tira a nosotros, ¿eh? Vaya error. ¿Cómo se va? Ah, es un carácter ardiente, ¿no? No es un error. Se ha descartado. Es que no estaba hablando a la cámara y no estaba metiendo todas las jugadas que ha hecho porque... ¿Te he traído a otro juego? ¿Tres hechizos? ¿Vuelven los dos Fénix que tiene en el cementerio? ¿Tiene dos Fénix en el cementerio? Sí. Uh. Nos pega de 12. ¿Qué rabia le va a dar cuando ganemos 16 vidas? ¿Qué rabia le va a dar cuando ganemos ahora 16 vidas? Y pongamos dos Ángeles en mesa. Vamos a atacar porque no podemos bloquear a nadie. Creo que voy a bloquear... Bueno, con el 4-4 seguro y creo que con el 3-3 también porque vamos a jugar otro. Si robamos tierra, podemos hacer prelada más Ángel de Espantiliente. Creo que el rival ha hecho una de sus mejores salidas posibles que ni él podría soñar con una salida tan buena, ¿eh? Realmente. No está muy atento, la verdad, a lo que ha hecho. Pero ha jugado muchísimas cartas. Ha tirado muchos Fénix al cementerio. Lo ha podido jugar todo, reanimar todo. Y además las dos Canalizadoras se han convertido en 3-3 Volador, ¿no? O sea, la verdad es que para él ha sido un comienzo brutal, ¿no? Digamos. Supongo que es más importante matar las Canalizadoras que los Fénix. Porque al fin y al cabo los Fénix pueden volver. Y como solo aguantan dos, es fácil matarlos en algún bloqueo. Y estas son un poquito más difíciles de matar en los bloqueos porque aguantan tres, ¿no? A ver, tenemos 20 vidas y pega de 12. Estamos un poco, pues, como antes. Como antes, quería decir. Estoy mirando un poquito. No voy a ser que lleve algún counter. Pero antiguamente sí habría pensado que el rival pudiese llevar lapsus. Afortunadamente lo han prohibido y no lo va a llevar. Pero, a ver, tiene dos cartas en mano. Tiene cinco tierras por poder. No es imposible que tenga un lapsus, ¿verdad? No sé muy bien qué es lo que está pensando. O sea, está tramando aquí algún... Está intentando urdir algún plan. Amigo, final de promesa. ¿Nos mata a los dos? Pues es que nos mate a los dos, ¿no? No recuerdo. Vale, en el cementerio tiene de todo. Pues final de promesa, muy buena. Y si robamos tierra y hacemos prelada más ángel resplandeciente, no le va a gustar. Vale, juega un saqueo infiel y un fuego impío al ángel resplandeciente. Vale, entonces no mata a los dos. Ha preferido jugar el saqueo infiel. Ah, bueno, porque con él no puede jugar dos instantáneos, ¿no? Tiene que jugar conjuro instantáneo con la... Y la encuentro. ¿Dónde ha ido a parar? La carta. Con el final de promesa. Tiene que lanzar un conjuro y o un instantáneo. Vale, correcto. Eso no podía... Solo tenía instantáneos de removal en el cementerio. Yo creo que con el token... Los tokens 1-1 incluso, fijaos, los podemos usar para bloquear un fénix. Tiene otra vez tres cartas en mano, por cierto. Tiene que descartarse dos. A ver qué es lo que se descarta. Tierra, por favor, dame tierra. Que nos vamos a reír muchísimo. Bueno, él no se va a reír mucho, pero nosotros sí. Está, está luchando, ¿eh? Está luchando el rival. ¡Ah, un tercer fénix! Madre mía. Es que le ha salido bastante salvaje. Vamos a... Podemos bloquear con los dos tokens a sendos fénixes. O podemos no hacerlo y matar un fénix, ¿no? Y que nos pasase el 9, bajaríamos a 11. Tiene solamente una carta en mano, entonces es poco probable que pueda jugar triple hechizo y volver a reanimar esos fénixes del cementerio. Así que vamos a matar un fénix. Pillamos 9. Pillamos 9, pero él pierde dos criaturas. Y nosotros... No hemos robado la tierra, pero esta también es buena. Esta también nos sirve. Se va a rendir, pobrecillo. ¿No nos da un poco de pena lo que le estamos haciendo? A mí no. Bueno, tiene vigilancia, por cierto. Los ángeles que pone el ángel resplandeciente son 4-4 vigilancia. Son como ángeles de serra. Ganamos otras 8 vidas, 29 vidas. Iteración expresiva. Ojo, que nos hace otra vez triple hechizo y mete otra vez el fénix. Lástima no haberme podido meter la prelada de las alas. Vamos a hacer a Hany de todas maneras y vamos a ganar todas las vidas posibles con este a Hany también. Para que este vuelva a poner otro ángel. Vale. Iteración expresiva. Va a jugar otra canalizadora más con la cual ganamos otra vida. Subimos a 30. No se rinde, ¿eh? Ya justo precisamente me ha venido bien el ejemplo. Ey, atacas con esa canalizadora porque está obligado a atacar con ella. Y finalmente decide rendirse. Me ha venido muy bien este emparajamiento porque justo antes de jugar, durante el deck tech os he comentado eso, que hay algunos mazos que son buys para ti prácticamente o que son muy favorables. Un caso es Seaset Fénix, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, en Best of One, en histórico, podéis hacerlo si queréis, pero yo no recomiendo jugar a Seaset Fénix o no recomiendo jugar a Brulagro porque te encuentras muchos mazos de estos de Ángeles, Celestia, de Ana Hervidas y realmente son payings prácticamente imposibles, ¿no? Como habéis visto, a él le ha salido creo que bastante, bastante bien, ¿eh? Realmente desde muy pronto ha podido pirulear un montón con las cartas, recuperar Fénix del cementerio, porque ha tirado 2, 3 Fénix al cementerio, no sé cuántos ha tirado. Al final, ¿ha jugado a los 4? No, solamente eran 3, ¿verdad? Solamente 3 en medio mazo, ha encontrado 3, ha tenido suerte, ha podido robarlos y descartarlos. Y nosotros, pues igual que antes, turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, vale. Si me sale así todas las manos, si Magic Arena me quiere dar así todo el rato las manos, contra mazos agro vamos a ir muy bien. Eso sí, contra control va a ser la cosa, va a ser otra cosa. Contra control, vale. Una montaña, queremos ver montañas. Lo que no queremos ver es una isla o una llanura. Uh, rojo-negro. ¡Wow! Es posible que hayamos perdido. ¿Por qué? Porque si ahora nos tira, por ejemplo, un Fatal Push, nos mata el orador y ataca con un arcanista y nos mata también la perla de las alas, por ejemplo. ¡Wow! Afortunadamente no ha habido Fatal Push y esto nos va a dar la vida. Y es lástima haber robado esta. Ahora vamos a hacer la Valkiria. Toquemos madera para que no la mate. Ahora algo nos va a acabar matando, digo yo. Lástima tener solo 24 vidas, pero ojo, si no nos mata ninguna criatura y hacemos la segunda Valkiria más... De hecho no jugaría la compañía el siguiente turno. Si pudiese, jugaría Valkiria más protectora de almas. El problema es eso. El arcanista en cuanto a ataque va a empezar a liquidar todas nuestras criaturas, quitarnos las cartas de la mano con confiscar pensamientos. Esta partida va a ser muy complicada. Además, de hecho, os lo he dicho. Este es uno de los emparejamientos Rakdos Arcanist. Qué casualidad, justo lo que... Es justo lo que he ido comentando en el Deck Pets. Cartas... Vale, se ha descartado un Croxa. Vale. Pero no se ha descartado, yo qué sé... ¡Ugh! Giganta Plasta Huesos al Clérigo no tiene mucha importancia. Vale, entonces... Ojo también al Elliot, ¿eh? Aquí yo creo que vamos a pagar dos vidas. Vamos a hacer protectora de almas. ¿Cómo ganamos más vidas? Creo que es exactamente igual como lo hagamos. Y Valkiria justa. Subimos a millones ya de vidas. Y vamos a atacar con la primera Valkiria. Esto no está ganado igualmente. Con este también. Con este también. 5-5, 6-8, claro, con doble Valkiria. Esto no es lo normal. Aquí hemos tenido un poco de desorden en esta partida. Lo normal es que el rival pues se tenía un confiscar pensamientos para quitarnos cartas de la mano. Un empujón fatal para matarnos las criaturas que teníamos. Y simplemente ya atacas con el Arcanista y Game Over para nosotros, ¿no? Lo normal es que no se hubiese ganado, pero es que... Ha hecho Arcanista. Tercer turno ha hecho Bicho. Y sí, se ha descartado un Croxa, que un Croxa da un poquito de miedo, pero ya nuestras criaturas eran más grandes que el Croxa incluso, ¿no? Y teníamos ya, ¿cuántas vidas? 30 vidas o algo por el estilo. Vamos a hacer una partida más. Y nada. Está divertido y histórico. Está variado. Si jugáis en Best of One en Magic Arena, en histórico os vais a divertir bastante. O sea, está muy bien. Ya digo que yo he estado un tiempo sin tocarlo y ahora que lo he vuelto a retomar un poquito histórico, la verdad es que me lo estoy pasando bien. Hay mucha variedad. Te encuentras muchos mazos distintos. Y bueno, a ver, estamos teniendo suerte. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, one more time. Bien, lo que nos falta es robar tierras. Tenemos que robar al menos una tierra. Por lo menos una. Por lo menos una tierra para poder jugar esta Valkiria justa. Aunque, segundo turno prelada, tercer turno Valkiria joven tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Vale, esta es la partida que sí vamos a perder, me parece. Porque esto es una Yeskai de control roja-blanca-azul. No podemos ganar. Cuando yo empiece a ganar esta partida, él tira una ira de Dios, me mata todo y... Afortunadamente... Tenemos la compañía reunida, pero vamos. Voy a atacar primero. Por si tiene algún removal o algo. A ver si no nos contraré esta se esto. No creo que haya counter de coste 2. Ahora que no hay lapsus. Aplacar. No me lo esperaba, sinceramente. Me acaba de crujir ese aplacar. Es que no es mal counter. Está un poco menospreciado, yo creo. Una ira de Dios y perdemos. Vale, descarta Magma Opus. Este sí que es el peor pedido imposible en las Yeskai de control. De hecho, ¿qué diréis? ¿Por qué no os juego a la Valkiria? Porque si juego a la Valkiria con mis 3 bichos en mesa... Seguro... Buah, empezamos mal. Seguro que nos atiraba un aire a Dios y nos mataba todo. Y entonces, ahora, lo que ha hecho es un Magma Opus. Nosotros en respuesta vamos a hacer la compañía reunida. Vale. Él roba dos cartas. Descarta una, ¿verdad? ¿No? Roba dos cartas a ese carro. Descarta de una me lo inventa. Venga, hacemos la compañía reunida. Ojo, esta compañía reunida es crema, crema, crema. Porque vamos a ganar millones de vidas. Y vamos a poner ángeles. Y aún así, no creo que vayamos a poder ganar, ¿eh? Igualmente. Ya digo, porque estamos a expensas de su ira. Tira una ira de Dios y se acabó. O sea, estos ángeles están bien y ganamos muchas vidas. Pero, ¿y ahora qué? Vamos a poder ganar. Se ha rendido, no me lo he podido creer. ¿Por qué se rindó el Ayer Sky que no tenía la ira de Dios en mano? Vamos, aunque no tenga la ira de Dios en mano, paciencia, ya la robarás. O sea, tenía 13 vidas, le pegaba de 7 este turno. Y ya está, le doy turno y a lo mejor se top de aquí a la ira de Dios y me mata todo. Y se acabó. Iba a poner un token 1-1 al final del turno, pero este 1-1 y luego en la Valkyria Joven no iban a cambiar nada. ¿Sabéis lo que estaría genial que implementasen en Magic Arena? Que una vez que se ha acabado la partida y estás viendo la situación final, te dejasen robar cartas. En Magic Online, en la antigua plataforma digital de Magic, sí se podía. Podías robar cartas para ver qué es lo que te venía. Un poco por la curiosidad, por saber qué es lo que podría haber pasado. A ver si implementan eso porque está bastante guay. Bueno, pues 3 partidas, 3 victorias con Celestia Ángeles. Hemos tenido suerte. No penséis que vais a poder ganar de forma regular a los mazos Jeskai de control. No penséis que vais a poder ganar de forma regular a los mazos Rakdos, Midrange, ya sean Arcanist o cualquier otra de las versiones Rakdos que hay. A veces suenan a la flauta, tienes suerte y las ganas, como acaba de pasar esas partidas, pero en general no. En general, ¿contra quién vas bien? Vas bien contra mazos como Grulagro, contra Goblins, contra Elfos, mazos agro en general vas ir razonablemente bien. Pero mazos así, de este estilo, tan de control o Midrange, lo vas a pasar mal, ¿no? Bueno, hemos tenido suerte más o menos en las 3 partidas y bienvenidas sean. Pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!